Gracias, diputado presidente, diputadas, diputados, integrantes de esta importante comisión. Estamos hablando de un tema un tanto delicado, no de un asunto que está pasando en Mexicali. Antes que nada, quisiera dejar claro que Morena no está en contra de la inversión privada, muy al contrario, son una base fundamental para el desarrollo económico y el bienestar nacional. Lo que sí no... a lo que nos oponemos es a cualquier tema de abuso o afectación a la comunidad en su mayoría por un tema de actividades ante el amparo del poder público. ¿Qué estamos solicitando? Simplemente que se revisen los contratos. Es un tema de transparencia, hemos escuchado ambas partes. Hay una parte de la sociedad civil que se está quejando con respecto al tema del abasto del agua en Mexicali, se están quejando con respecto a los procesos que se han llevado a cabo para la instalación de esta planta. Del mismo modo, los responsables de esta planta cervecera dicen que están cumpliendo con toda la normatividad, lo cual muy seguramente será cierto. ¿Qué estamos pidiendo? Es que la autoridad competente realice su trabajo y haga una revisión puntual para que finalmente podamos hacer un acuerdo entre la comunidad y se pueda desarrollar lo que se tenga que desarrollar. La otra situación que tiene que ver con este punto de acuerdo es un tema sobre las concesiones. Estamos en un punto álgido con respecto a la situación hídrica de nuestro país, donde hay un estrés particular en la parte de Mexicali. Y así como un inversionista lo que busca es una suerte de certeza jurídica para el buen manejo y desarrollo de sus inversiones, del mismo modo la comunidad requiere de una certeza con respecto al recurso que finalmente estamos hablando del agua y es un derecho humano, estamos hablando de la vida misma. Así que no estamos oponiéndonos radicalmente al desarrollo de este proyecto. Lo que queremos es que la autoridad revise puntualmente cómo se ha llevado a cabo el desarrollo con respecto al asunto de los permisos y se busquen alternativas, que se revise eso primero y ya posteriormente si se han llevado a cabo bien los procedimientos se podrá hablar o no de una concesión. Entonces que se pare el tema de las concesiones, que se revisen los procesos para que la comunidad pueda estar en armonía con un proyecto de la magnitud como esta cervecera y es básicamente lo que estamos pidiendo, estamos exhortando respetuosamente a la autoridad a que realice su trabajo. Es cuanto, diputados.